¿Qué te haces aquí? No puedo dormir, papá. Me desperté y no te vi. Dale, ven, siéntate aquí. ¿El pingüino podía dormir tampoco? No creo. Se ve como que no puede dormir. Viste que tenemos las mismas tenis. ¿Lo noté? Sí. ¿Por qué estás aquí abajo? Estoy pensando. ¿Pensando en qué? Estoy pensando en el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Creo que muchas preguntas tú haces. No sé, el tiempo, no sé cómo puede ser tan bueno y tan malo a la misma vez. ¿Sabes? Como que cura las cosas, las sana. Hace que las cosas maduren y lleguen a su máximo potencial y al mismo tiempo hace que envejezcan, se acaben, se mueran. Al final todo se acaba, Milo. Y eso me duele. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí abajo? ¿Por qué piensas que las cosas se acaban? No, estoy aquí porque estoy cansado. No quiero tocar más. No quiero irme de gira. No tengo ganas de irme de gira. Siento que da lo mismo si estoy o no estoy. Tengo una idea. Cierra los ojos ahora. ¿Cómo que cierra los ojos? Así, pero por mucho tiempo. ¿Pero aquí? Sí, ahora. Ok. Dale. Ok. Pensá en el primer momento en el que decidiste hacer música. Y decime lo que pensás o lo que ves. Ok. Pues... Recuerdo cuando... Me fui a Barcelona. Y... Un día me fui a caminar. Me puse los audífonos. Estaba escuchando... La canción al lado del camino de Fito Páez. Recuerdo que me quité uno de los audífonos. Para poder escuchar a la gente hablar. Los diferentes acentos. Los diferentes idiomas. Para escuchar las calles, los trenes. Las discusiones, los besos. Y... Creo que eran como las 3 y 13 de la tarde. Y ese día cuando llegué a la casa... Me puse a escribir la primera canción de Calle 13. Ese fue el primer día que... Decidí hacer música. Me gusta estar al lado del camino. Fumando... Fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Haber sobrevivido millones de resacas. Entonces... Navegar se hace preciso. En barcos que se estrellan en la nada. Vivir atormentado de sentido. Creo que esta sí. Esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie. En tiempos donde todos contra todos. En tiempos egoístas y mezquinos. En tiempos donde siempre estamos solos. Habrá que declararse incompetente. En todas las materias de mercado. Y habrá que declararse un inocente. Y habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo. Me considero vivo y enterrado. Yo puse unas canciones en tu Walkman. El tiempo a mí me puso muchos años. Tendré que hacer lo que es y no debido. Y tendré que hacerte bien. Y tendrás que hacerme daño.